Yo me voy a piedra lejos, a pasar de Guayabo, porque he buscado con su ego, con la punta rellonada. ¡Ale, ae! Yo me voy a piedra lejos, a pasar de Guayabo, porque he buscado con su ego, con la punta rellonada. Yo me voy a piedra lejos, a pasar de Guayabo, porque he buscado con su ego, con la punta rellonada. Yo me voy a piedra lejos, a pasar de Guayabo, porque he buscado con su ego, con la punta rellonada. ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! Gracias por ver el video.